Ante la problemática ambiental generada por la expansión piñera descontrolada, un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad de Costa Rica idearon la plataforma web MAPEE SU PIÑA, con el objetivo de mostrar a través de mapas la localización de las zonas con mayor ocupación de fruta en el país. El proyecto se nutre del trabajo que hacemos con comunidades en la zona norte-norte y en el 2006 terminamos un proceso de trabajo que consistía en realizar cartografías participativas. Entonces todo ese material y otro tipo de materiales que salían queríamos que saliera un poquito del espacio de la U. Esta plataforma digital forma parte de los proyectos de acción social que brinda la Universidad de Costa Rica a través de kioscos ambientales, donde además se da asesoría y acompañamiento a los estudiantes durante sus trabajos de investigación sobre temas de medio ambiente. Cuando yo hice mi tesis lo que yo quería era hacerla diferente, era ir a la realidad y no quedarme como en el escritorio y en las cuatro paredes estudiando una realidad ajena la mía, ¿verdad? Entonces empecé a sumarme a las giras de kioscos, a conocer a la gente con la que ellos trabajaban en los talleres, a involucrarme más en lo que era un poco la acción social que desde mi carrera lamentablemente no había conocido tanto, ¿verdad? La construcción de MAPE de su Piña involucró la participación de los vecinos de las zonas estudiadas, quienes ayudaron a diseñar a partir de sus conocimientos los planos cartográficos de las fincas piñeras, así como un equipo multidisciplinario de estudiantes de la UCR. Consideramos que esta metodología de realizar cartografías participativas era una forma en que la gente podía como depositar todo lo que sabía en algo concreto y en algo gráfico, que en este caso es un mapa, ¿verdad?, que realiza la gente. Y en el proceso participaron estudiantes de geografía, que fueron obviamente muy importantes para realizar todo, de trabajo social, de ciencias políticas, de salud ambiental también. Para conocer más sobre el trabajo que realiza MAPE de su Piña y otros proyectos dedicados a la conservación del medio ambiente, puede realizarlo a través de la página web www.quioscosambientales.ucr.ac.cr www.quioscosambientales.ucr.ac.cr